que es máximos y mínimos, es máximos y mínimos de funciones implícitas, no, funciones de los variables. Y hay otro máximos y mínimos de funciones, esto es implícita. Y hay otro, que este no puede entrar, creo que ni avanza, creo, hay veces avanza, hay veces no, que este es igual, máximos y mínimos por Lagrange. Lagrange, la Lagrange mayormente entra para mesas e instants. De estos pueden entrar, como les he dicho, de estos pueden entrar como hay un porcentaje de 30%, del que más estoy, porque mayormente en estos exámenes pasados, más tienen son los de este, de derivadas parciales. De segundo, de orden superior. Y eso es, ¿no vea? Aquí tienes uno y aquí tienes uno. Todo eso es su temario de aplicaciones de derivadas. En aplicaciones de derivadas hay estas dos cosas. Ahora, mi punto, no sé, para mí es enseñarles esto, más que todo, porque hay mayor porcentaje de que, de que sí va a entrar en este examen, en varios exámenes hasta de instancias, entra esto, dar a veces entra esta parte, pero puede entrar, sí puede entrar. La cuestión es, ¿por qué le estoy diciendo? Pues vamos a ocupar tiempo, ¿no vea? En una clase. Si les enseño hoy día, a lo mucho les enseñaré uno o dos. Yo creo uno. Hoy día les puedo enseñar derivadas parciales y así. Y eso es más que todo, porque la siguiente semana ustedes ya van a entrar con integrales. Y yo también quiero entrar con integrales. ¿Por qué su examen final? Sí, en la mayoría de los casos entran dos integrales y un ejercicio de máximos, de un ejercicio de explicaciones de derivadas. A ver, autita, hay que avanzar esto. Y a ver si nos damos tiempo, si ustedes desean, un sábado o un domingo o el siguiente lunes para avanzar esta parte. O directamente tal vez nos saltemos, pero a ver qué hago. ¿Ya está bien? Vayamos directamente a derivadas parciales de orden superior, que más me interesa que sepa. Derivadas de orden superior, ¿qué necesitan saber aquí? Antes de esto, pues derivar normalmente, ¿verdad? Ahora, si todavía no pueden derivar, hay formulario, ¿verdad? Pueden googlear en internet, pueden encontrar ese formulario y de ahí con formulita deriva. Y si no, pues a practicar. Y allí también, si gustan, les voy a tratar de sacar otro formulario y les voy a pasar. Y bueno, ya han dado su segundo parcial. Quiero suponer que sí saben derivar de manera correcta, ¿verdad? A ver, ¿qué son las derivadas parciales? Si han estado anteriormente en mis clases, pues hemos hecho, no ve, derivadas parciales, cuando teníamos derivadas implícitas, ¿verdad, no ve? Teníamos una función, en este caso, nuestra función la vamos a tratar como f. f de x, y. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es una función compuesta por las variables x y por las variables y. Por ejemplo, nos podemos dar este ejercicio. ¿Qué tienes que hacer? Derivadas de orden superior. Lo que tienes que encontrar son estos. La segunda derivada. Segunda derivada de la función. Respecto a x. Y tienes que llevar la segunda derivada de la función. Respecto a y. y la derivada cruzada, que se dice, ¿no ve? Derivada de la función. Primero derivas respecto a x, y luego derivas respecto a x. O primero derivas respecto a x, y luego respecto a x. Ok. Cuando tu ejercicio te dice, ¿no ve? En tu examen te voy a decir, ahí es las derivadas parciales de orden superior. Lo que tienes que hallar son estos, ¿no ve? Dada una función. El licenciado te va a dar esta función. Tal vez no te lo va a poner así. El licenciado te lo puede poner como, como z igual a esto, o u igual a eso. Pero de cualquier manera, significa que es una función compuesta por dos variables, x y y. Ok. Tienes eso. ¿Qué vas a hacer? Primero, lo que tienes que encontrar antes de esto, tú tienes que encontrar la derivada. Aquí es la derivada doble, ¿no ve? Aquí la derivada normal, respecto a x. Antes de llegar a esto, tú tienes que encontrar la derivada de la función, respecto a y. Y para eso, cualquiera de estos dos puedes encontrar, y cualquiera de estos dos lo vamos a usar. Primeramente necesitas esto. Aquí tienes tu función, ¿verdad? Esta es tu función f. ¿Qué vas a decir? Tú quieres derivar esa función respecto a x. Ok. Cuando dices respecto a x, todo lo que no sea x, va a ser considerado como una constante. ¿Ok? Ok. Y lo que sea x, va a ser considerado como la variable. En este caso tenemos 6. x va a ser nuestra variable. Y lo que no sea x, va a ser una constante. Con lila se está poniendo lo que es constante. Y aquí tienes las x, ¿qué estamos diciendo que las x van a ser? Las x van a ser nuestras variables. Lo que no es, en este caso, y va a ser una constante. Y derivamos la derivada de 6x, la derivada de un coeficiente, un número multiplicado por la variable, va a ser la misma variable. Menos. ¿Qué hemos dicho? Eso lo estamos considerando como un número, ¿verdad? Estamos derivando respecto a y. La derivada de una constante va a ser igual a 0, menos la derivada de la variable elevada al cuadrado, va a ser igual a 2x. ¿Qué vamos a tener aquí? La derivada de esta función va a ser igual a qué? A x. No, no, no. Aquí me estoy equivocando, ¿verdad? Perdón. La derivada de x multiplicado por la variable, se va a quedar igual a qué? A 6, no vea. Perdón, disculpe. Me he ido. Ahí es 6. Aquí vas a tener 6, menos 2x, y ahí es donde vas a tener tu función, tu función derivada respecto a x. Ya tenemos esta parte, ¿no vea? Hemos dicho que de esta parte vamos a ir ahora a esta parte. La segunda derivada respecto a x. Ok, esta lo vamos a volver a derivar. Derivada de la función respecto a x, ¿qué hemos dicho? Lo que no es... Lo que es x va a ser la variable, lo que no sea va a ser considerada como una constante. Derivada de esta constante, ¿qué te va a dar? La derivada de esto te va a quedar menos 2, ¿verdad? En sí, aquí la segunda derivada de nuestra función va a ser igual a qué? A menos 2. Ya se encontró, ¿no vea? Aquí ya se ha encontrado tu segunda derivada respecto a x, y vuelto derivado respecto a x, ¿verdad? Ya se ha encontrado tu primera. Y eso va a ser tu resultado. Sus resultados, márquenlo. Aquí tenemos nuestro resultado, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto, ¿verdad? Tenemos nuestra función. Derivada respecto a qué? Respecto a y. Derivada de la función. Respecto a y. Todo lo que no sea y va a ser considerado como una constante. Ah, en este caso 6x no es y, no es y, es una constante. Menos... Aquí tengo mi y al cuadrado. Y aquí voy a tener mi constante, ¿verdad? Esto va a ser considerado como una constante. ¿Qué tenemos aquí? Para derivar. Esta, si derivamos respecto a y, va a ser 0, ¿verdad? Menos... La derivada de esto es, baja el exponente, y el exponente de la variable de resto uníton, ¿verdad? Pero lo borramos porque se sobreentiende. Aquí la derivada de esta, que es constante, va a ser igual a que 0. Vamos a tener la derivada de la función respecto a y, igual a que, menos 2y. Y aquí ya se encontró tu primera derivada respecto a y. Ahora, ¿qué decimos? Tenemos esto, ¿verdad? Después de esto, vamos a ir a esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar de nuevo respecto a y. Nuestra derivada de la función. La segunda derivada respecto a y. ¿Qué vamos a tener? La derivada de esto, de un coeficiente con su variable, va a ser igual a qué? Al coeficiente menos 2. Y aquí ya se ha encontrado tu resultado. Ya está. Ya se ha encontrado que nos falta su derivada cruzada, ¿verdad? Esta parte nos falta. ¿Qué hemos dicho? Para encontrar esa parte, tú puedes ir tanto desde aquí. Tú puedes venir desde aquí hasta allá, o elegir desde aquí hasta aquí. Cruzada, ¿no ve? Si aquí has derivado respecto a x, lo que vas a seguir es derivarlo respecto a y. Si has derivado respecto a y, lo que sigues es derivar respecto a x. Ok. ¿Qué vamos a tener? Primero, vamos a copiar nuestra primera derivada. Aquí tenemos respecto a x. ¿Qué queremos encontrar nuestra segunda derivada de la función derivado respecto a x y luego derivado respecto a y. Estamos diciendo que todo lo que, en este caso, y va a ser la variable. Todo lo que no sea y va a ser considerado como una constante. Esta es una constante. Esta es una constante. Derivada de una constante va a ser igual a cero. Menos derivada de una constante te va a ser igual a cero. La derivada cruzada de nuestra función va a ser igual a qué? A cero. ¿Verdad? Hemos venido, en este caso, podemos hacer lo mismo con el otro si, partiendo de nuestra función derivada de respecto a y. Que es igual a menos 2y. Realizamos lo mismo. Dejemos nuestra función. Primero hemos derivado respecto a y. Ahora vamos a derivar respecto a x. La derivada de esto respecto a x, todo lo que no sea x va a ser considerado una constante. Este no es x. Ah, entonces es una constante. La derivada de una constante va a ser igual a cero. Si se dan cuenta, partiendo desde la función derivada respecto a x, o partiendo desde la función derivada respecto a y. La derivada cruzada siempre te tiene que dar igual. Tienen que ser valores iguales. Aquí es cero, y partiendo desde aquí también va a ser cero. Aquí podría no ser cero. Sí, dime. En ese caso, cuando hagamos siempre las derivadas cruzadas, siempre nos van a dar cero, ¿no? No. No siempre. Te puede dar otro número. Te puede dar, hasta una función te puede dar, te puede dar x más y. No siempre. A veces te va a dar un número 4, 5, cualquiera. No siempre te va a dar cero. Como son ejercicios no tan complicados, te van a dar cero. Por ejemplo, tú cuando vas a querer usar tus máximos y mínimos que les da el ejercicio del licenciado, allí en las segundas derivadas, sí, les aparece cero, porque no son ejercicios tan complicados. Si es un ejercicio muy complicadito, les puede dar un número aquí, pero tienen que ser igualitos. Partiendo desde la derivada de x o desde la derivada de y, siempre tienen que dar los dos el mismo resultado. Hay veces te va a dar una función. Puede darte, sí puede dar. No te asustes si te va a dar una función. O te puede dar un número, o en este caso te puede dar cero. Ahí, gracias. Entonces, en el caso que nos dé sí, sí o sí tienen que igualar ambos, ¿no? Sí, sí o sí tienen que igualar ambos, ¿no? Y en su examen, por así decirlo, les va a pedir eso. Les va a pedir que hayan esta, esta y esta, ¿no? Por esta forma o por esta forma. Que les va a dar el mismo resultado. Y eso, ¿no? ¿Se ha entendido alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Está bien, está bien. A ver, damos otro, por ejemplo, tú tenías una función. Aquí tienes, ¿no? Lo primero, primero aquí es tu derivada normalita, ¿no? Respecto a X. Luego has derivado respecto a lo mismo, ¿verdad? En este caso, en la derivada cruzada, tienes tu derivada respecto a X, ¿verdad? Lo mismo que eso, ¿no? Aquí tenemos respecto a X, luego has vuelto a derivar la otra variable que no se utiliza. Aquí tienes la función respecto a X. Vas a derivar respecto a Y. Y ahí te va a dar lo mismo en este caso. En este caso, aquí tenías tu derivada respecto a Y, luego has vuelto a derivar respecto a Y. En la derivada cruzada tienes tu derivada respecto a Y, pero derivas respecto a X. Cuando digo respecto a X o respecto a Y, ¿qué quiero decir? Que si es respecto a X, todo lo que sea X va a ser considerada como una variable. Lo que no sea, va a ser una constante. Lo mismo aquí. ¿Cómo es respecto a X? Y estamos volviendo a derivar respecto a Y. Lo que no sea Y va a ser considerado una variable. Esta es una variable, diré, una constante. Esto es una constante. Esto va a ser una constante. La derivada de una constante va a ser cero. La derivada de una constante va a ser cero. Y ahí te va a dar tu resultado de tu derivada cruzada. Lo mismo se aplica en este lado. No se puede apreciar muy bien en este ejercicio. No sé por qué. No sé por qué. Ahí está. Sí. ¿Cuál es? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Preguntas, dudas de este ejercicio? Sí. Está bien. Seguimos. Hacemos un ejercicio más complicado del mismo nivel. Por mi parte, opinaría que sea un ejercicio más complicado. O sea, lo que quedaría por decir una variable. No, en vez de cero que quede un número. O algo así. ¿Qué podríamos hacer? A ver. Nos inventaremos. En este caso le vamos a poner U. Que el licenciado también les puede poner 9 o W. Cualquier número. Cualquier letra. A ver si tenemos eso. Tenemos esta función. Nos dice que hallemos nuestras derivadas parciales de orden superior. ¿Qué tenemos que hallar primeramente? La derivada de nuestra función. En este caso es U. La derivada de nuestra función. Respecto a X. Muy grande la hecha. Primero, aquí vas a hallar tu derivada de U respecto a X. Estoy confundiendo. Por si acaso no es lo mismo, ¿no ve? Esta de U y esta de U. Esta de U significa derivada normal. Y esta, que es un típico, no sé, más redondito, ¿no ve así? Es derivada parcial. Tienes tu derivada parcial de U respecto a de X. Luego, después de eso, ¿qué vas a hacer? Vas a volver a derivar tu de U para que... Respecto a X de nuevo. Aquí dos veces. Primero respecto a X, luego de nuevo respecto a X. Luego, ¿qué vas a encontrar? Ahora respecto a Y, ¿verdad? Primero hayas esto. Luego vas a hallar tu segunda derivada parcial respecto a Y. Para tus derivadas... Para tu derivada cruzada... Puedes venir con este, luego cambiarlo. O venir con este, luego cambiarlo. Por ejemplo, si quieres con este, lo que vas a hacer es la derivada de... Al cuadrado de esta. Primero has derivado respecto a X. Luego vas a derivar respecto a Y. Y eso va a ser tu derivada cruzada. Si quieres partir desde aquí, vas a tener primero tu derivada normal respecto a Y. Y luego, la segunda derivada respecto a X. Y esto va a ser tu cruzada, ¿verdad? Antes de eso, primero tienes que encontrar las derivadas parciales respecto a X y respecto a Y. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Primero, nos anotamos aquí nuestra función. Lo que vamos a hallar es la derivada parcial de la función respecto a X. Todo lo que no sea X va a ser una variable. En este caso, las variables... Lo voy a escribir con azulcito. Nuestra variable va a ser esta. Mi variable va a ser X al cuadrado, ¿verdad? Y lo que no sea va a ser una constante, ¿no? ¿Verdad? Solo el azul voy a derivar. Lo que no es, es una constante. Lo considero como un número. Derivo. Esto voy a tener 4X. La derivada de esto, no. Creo que no nos va a dar. A ver. Sí, sí, sí. Hortita. Pero estoy viendo que... Al final les va a dar 0. Quiero que no les dé 0. Vamos a cambiar eso. A ver. Eso va a ser nuestra función. Ahora sí, no les va a dar 0. A ver. Si tenemos eso que hemos dicho, Lo con azulcito va a ser considerado como una... Variable. Y lo con lila va a ser considerado como una constante. Aquí voy a tener eso. Voy a tener al 2. La variable, estamos derivando respecto a X. Aquí tenemos esto. Ok. Derivamos nuestra función respecto a X. Derivando esto, ¿cuánto vamos a tener? Lo que es nuestra constante, se va a mantener. Y4. Derivamos esto. Va a ser bajo el exponente. Voy a tener X y le resto un hito, ¿no ve? Ahí vas a tener. Ya hemos derivado esto. Más. La derivada de esto. Lo que son constantes, los podemos copiar, ¿verdad? Lo que vamos a derivar esta variable, Lo realizamos aquí. Multiplicado por bajo el 2. X le resto un hito, ¿verdad? Y ahí vamos a tener su derivada. ¿Se ha entendido esta? Esa derivada. Sí, se ha entendido, Oxford. ¿Se ha entendido? Ahí está bien. Porque lo he hecho directo, ¿no ve? Lo he hecho muy directo. ¿Qué tenemos? Tenemos esta. Ya hemos hallado la primera derivada respecto a X, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hallar? Nuestra segunda derivada respecto a qué? A X también, ¿no ve? ¿Qué vamos a tener? Vamos a copiar. Sí. En la parte que es 2X al cuadrado, Y al cubo, en la X no sería 4X, nomás. Porque bajaría el 2 al derivar. Si al derivar. Este 2, como este 2 se puede multiplicar, iba a ser 4X, ¿verdad? Sí. Sí, está bien lo que dice. Artita, lo vamos a ordenar. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener lo que es nuestra Y4. Nuestro número lo podemos llevar adelante, ¿no ve? Para ordenarlo. El cubo más, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Va a ser 4 de cubo X. ¿Verdad? Ya tenemos esto. ¿Qué? Debemos encontrar nuestra segunda derivada parcial respecto a X. X de nuevo, ¿no ve? Ya estamos en esta parte. Lo que no sea X, va a ser considerado como variable. ¿Qué es lo que voy a derivar? Solo voy a derivar esto y esto. Lo que no sea X, ¿qué estoy diciendo? No se va a derivar. ¿Qué hacemos aquí? Copio tal cual. Derivo esta partecita. Voy a tener 3Y2. Más. Vengo a esta parte. ¿Cómo se está multiplicando con la variable? ¿Qué puedo hacer? Lo puedo copiar. Porque es una constante. La derivada de X, ¿cuánto va a ser? Unito, ¿verdad? ¿He acabado? Sí, he acabado. ¿Lo puedo escribir de una mejor manera? Sí, lo puedo escribir. Aquí, ¿qué voy a tener? 4 por 3 voy a tener 12. Esto es X, ¿no ve? Me estoy confundiendo. Hemos derivado. El 3 está bajado. Le hemos restado unito. Esto es X. Vamos a tener X cuadrado de a la cuarta más 4 por 1 va a ser 4 de cubo. Y ahí es lo que tú tienes tu segunda derivada parcial respecto a X y vuelta de B respecto a X, ¿verdad? ¿Se ha entendido alguna pregunta hasta ahí? Ahora, a ver. Todo lo que no sea Y va a ser considerado como una constante. Aquí tienes esto. Y4, 4 más 2X al cuadrado de Y al cubo. Ahí tienes tu función. Solo vas a derivar lo que son las Y. Lo que no sea Y, ¿qué puedes hacer? Lo vas a copiar porque es una constante. Vas a tener 4 multiplicado. Derivas esto. Vas a tener 4Y al cubo más. Esto es una constante y se está multiplicando. Lo puedes copiar. Sí, es válido. Sí, solo sí. Se está multiplicando, ¿verdad? Derivas esta parte. Aquí vas a tener 3Y al cuadrado. ¿Ya hemos derivado? Sí, ya hemos derivado. ¿Podemos ordenarlo? Podemos ordenarlo. Y el 4 lo voy a mantener aquí. Más este 3 por este 2. Vas a tener 6X al cuadrado Y al cuadrado. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a llegar a la segunda derivada respecto a Y. De nuevo, ¿no? Si es respecto a Y, todo lo que sea Y vas a derivar, vas a derivar. Lo que no sea Y no vas a derivar. ¿Qué podemos hacer? Aquí mantenemos la Y, lo derivamos, bajamos su exponente, le restamos a su exponente, copiamos, derivamos, bajamos el exponente, le restamos unito a su exponente. Y ahí vas a tener. ¿Ya hemos acabado de derivar? Sí, ya hemos acabado de derivar. Ahora, simplemente vamos a ordenarlo. Aquí tienes 3, aquí tienes 4, vas a tener 12. X a la cuarta, Y al cuadrado. Más 6, si tienes 2, vas a tener 12. X al cuadrado, Y. Allí tú ya has hallado la derivada parcial de orden superior. Tienes 2, ¿no ve? Has encontrado esta. Y esta, ¿verdad? Aquí estamos, ¿no ve? Ya tenemos esta. Y esta. Lo que nos faltaría son las derivadas cruzadas, ¿verdad? ¿Y de dónde parten las derivadas cruzadas? Parten desde la derivada normal. ¿Dónde están nuestras derivadas normales? Aquí están nuestras primeras derivadas. Aquí está mi primera derivada respecto a X. Y aquí está mi primera derivada respecto a Y. Y esas son las que vamos a utilizar para nuestras segundas derivadas. A ver, aquí lo voy a copiar. Vamos a copiar nuestra... Nuestra primera derivadita. Nuestra segunda derivada respecto a X. Ya hemos derivado ahora respecto a Y. ¿Cómo es respecto a Y? Todo lo que sea Y es nuestra variable. Esto vamos a derivar y esto vamos a derivar. Lo que no sea Y, lo vamos a copiarlo. ¿Por qué? Porque se está multiplicando. Si se está multiplicando, podemos copiarlo. Derivamos esto. Baja el 4. Y va a ser 3. Más. Aquí vamos a tener 2, ¿verdad? Le cerré esto un hito. Ah, sí, tenemos 3. Disculpen, disculpen. Aquí vamos a tener 3. Aquí vamos a tener... Copiamos. Derivamos la Y. Aquí vamos a tener recién... Y a la 2 al cuadrado, ¿verdad? Vamos a tener luego... Ya hemos derivado, ya hemos derivado. Simplemente vamos a ordenar... 4, 4. Tenemos aquí 16. X al cubo. Y al cubo. Más 4, 4. Diría 4, 3. Vamos a tener 12. X, Y al cuadrado. Aquí ya vamos a encontrar nuestra derivada cruzada. ¿Verdad? Primero respecto a X, luego respecto a Y. Sí. La... Hortita. La... Se está multiplicando. No. Porque tú cuando tienes así, tú quieres derivar esto. ¿Qué haces cuando derivas esto? ¿Qué haces cuando... Directamente, ¿qué le podemos hacer? Le puede ser 12. ¿Verdad? Pero por así decirlo, por un paso más larguito. Cuando tienes un coeficiente, una constante multiplicada por una variable, las constantes tú las puedes sacar afuera. Y simplemente puedes derivar esta parte. Sé que en las derivadas no se nota muy bien. En las integrales, las derivadas y las integrales van de la mano. En las integrales se va a notar muy bien que tú las constantes los puedes sacar afuera de la integral. Lo mismo pasa en las derivadas. En las derivadas, las constantes, como tenemos aquí, lo sacas afuera y solamente derivas esto. ¿Qué te va a quedar ahí? Derivando eso, te va a quedar aquí 3. 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y eso que te va a quedar multiplicado, te va a quedar 12 elevado al cuadrado. Y al final llegamos al mismo resultado, ¿no? Está bien lo que haces, lo haces de una manera directa. Está válido. Pero en este caso, prácticamente estamos haciendo lo mismo, pero por el paso larguito. En este caso, si tú tuvieras logaritmo natural de 1. En las derivadas parciales, solo derivamos respecto a una variable. Primero respecto a... Sí. Y cuando derivamos respecto a y, la otra ya también se vuelve constante. Por ejemplo, la ortita tenemos... Sí. No. La otra lo ves como un número. Como una constante. Por ejemplo, esto vamos a querer derivar. Tienes 4. Aquí tienes, ¿no ve? 3. Tú quieres derivar esto respecto a y. Normalito, ¿no ve? Supongamos que tienes esto, quieres derivar, quieres llegar a esto. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo este paso largo. Tú, las constantes, como hemos dicho, ¿no ve? Como estamos derivando respecto a y, este va a ser la variable. Y la x no va a ser la variable. Ah, entonces tú lo puedes sacar afuera. Tú lo puedes sacar afuera. Y aquí vas a tener esto, que es constante. Y solamente vas a derivar esto, que es variable. ¿No ve? Lo estamos sacando afuera. La derivada de esto va a ser igual a 4y al cubo. Multiplicado esto, te va a dar 16x al cubo, y al cubo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos llegando aquí. Y es eso, ¿no ve? Es un tanto de confundirse, sí. Porque primero derivamos respecto al otro. Luego el otro tienes que fijar, ¿no ve? Y es más, ahorita lo estamos pintando con colorcito. Ya cuando lo hacemos a lápiz, es un poco más complicadito darnos cuenta. Nos podemos confundir, sí. Nos podemos confundir, ¿no ve? Porque primero respecto a uno, respecto a la otra variable, ¿no ve? Y es esto lo que yo estoy haciendo, ¿no ve? Una duda. En el caso que digamos, en lo que ya tenemos en la parte de arriba. Derivando respecto a x, en la de arriba. En la de abajo. Aquí, esto es respecto a x, sí. Y ven ahí, si digamos, fuese 4 por y a la cuarta por 2x al cubo, ese 2 de la x no lo tocamos, ¿no? O sea, va a seguir bajando. A ver, tú me has dicho así, ¿no ve? Te lo voy a poner. Así, por 2x al cubo, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahí lo puedes multiplicar. Como tú dices, están multiplicando. Este con esto lo puedes multiplicar. Te va a quedar 8. No, no lo tienes que bajar. En ese caso, los números le multiplicaríamos. Y la x va a seguir bajando como es, ¿no? No, x al cubo. Sí, x al cubo, ¿no ve? Por ejemplo, si tuvieras eso, ¿qué vas a hacer? Ah, tú vas a poner aquí 8, y al cuadrado, x al cubo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vas a hacer? Si te dice derivar respecto a y, en este caso, esto va a ser tu constante. Directo va a ser tu variable. Lo que sea constante, lo vas a dejar. Si solo sí se está multiplicando, ¿no? Se está multiplicando la constante que hemos dicho, lo puedes sacar afuerita. Y simplemente derivar lo que te falta, ¿no ve? Esa es la manerita que puedes hacer para que se noten. ¿No ve? Gracias. Está bien. En las integrales van a ver que es lo mismo, que las constantes se pueden sacar, pero ahí se ve más explícitamente cómo se saca. Mientras aquí no se ve tan así. Lo que les he enseñado en el formulario sí es válido, ¿no ve? Lo hacen directito, ¿no ve? Pero para eso, ¿no ve? Es un poco más larguito, pero así haces paso por pasito y es mejor no confundirse. Ok. Hemos llegado aquí, ¿verdad? Tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hacerlo por otro camino, ¿no ve? Para la derivada cruzada. Primero hemos empezado con X, luego vamos a derivar respecto a Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a comenzar la derivada respecto a Y. ¿Y eso cuánto es? Vamos a copiarlo. Ahí tienes, ¿no ve? Tu derivada respecto a Y. ¿Cómo es la segunda derivada? ¿Qué estaba respecto a Y? Ahora, lo que vamos a derivar respecto a X, ¿verdad? Todo lo que sea X va a ser nuestra variable. Esta vamos a derivar y esta vamos a derivar. ¿Cómo se está multiplicando? Todo lo que hemos dicho, lo que no es nuestra variable va a ser considerada como un número. Ah, eso lo podemos dejar ahí. Simplemente derivamos esto. Vamos a hacer 4X al cubo, ¿verdad? Más esto que no estamos derivando. Si se está multiplicando, lo podemos seguir bajando. Y simplemente derivamos esto. Aquí vamos a tener 2X, ¿verdad? Ya hemos acabado de derivar. Sí, ya hemos acabado de derivar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar. Ya, si tú eres capísimo, desde aquí directamente hasta aquí puedes hacerlo, ¿verdad? Aquí, 4 por 4 va a ser 16X al cubo, Y al cubo, más 6, 2 va a ser 12X, Y al cuadrado. Y es 9 por el otro caminito, tu derivada cruzada vas a encontrar. ¿Qué hemos dicho? Por este camino, primero partiendo de derivada de X, luego de derivada respecto a Y. Tiene que ser igual a este otro lado, partiendo de derivada respecto a Y, derivada respecto a X. ¿Son iguales? Sí, son iguales, ¿verdad? Nos ha dado el mismo resultado. ¿Les tienen que dar el mismo resultado? Sí, les tienen que dar el mismo resultado. Aquí tienes, ¿no ve? ¿No ve? Esa es la peluquita. No siempre te va a dar 0. Te puede dar también un solo número, o te puede dar una función así, compuesta. Pero tiene que ser igualito. Tiene que ser igualito. Y ahí tienes, ¿no ve? ¿Cuáles son tus resultados? Este es tu resultado. Este es tu resultado, ¿no ve? Ahí vas a tener tus resultados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta ahí, ¿no ve? Ahora, seguimos. Más complicado. A ver, las prácticas que les da son de su libro, ¿verdad? ¿O les da otros ejercicios del licenciado? Hay algunos que sí que lo ponen del mismo libro. Bueno, he visto que, bueno, la gran mayoría creo que son de su libro. No ve, practiquen. Y esa sí es la manera de realizar. Les digo, más que todo esto es ejercicio. Esto es lo que son derivadas parciales de orden superior. Mayormente apuestan en exámenes finales y en mesas e instancias. No sé, creo que al licenciado le interesa más que sepan esto. ¿Es interesante? Sí. Porque, a ver, los de contaduría solo avanzan en cálculo normal. Pero los de financiera avanzan hasta cálculo 2. Y por eso yo creo que al licenciado le da más importancia a este tema, que también se va a avanzar en cálculo 2. Y así, a ver. Ahora, un ejercicio. Un ejercicio difícil. Y esto es de su, es bien largo. Es de su práctica. Bueno, del libro. No sé si les ha dado de tarea también. Es. Z igual a que lo natural de 1 sobre Z. Y ahí te está diciendo que hayan sus derivadas de orden superior. Primero, ¿qué vamos a hacer? Derivar, ¿verdad? Aquí tienes tu función. Vamos a derivar respecto a qué. Respecto a X. Primero, ¿qué tienes que hacer? Esto. A ver. Aquí tienes tu respecto a X, ¿no ve? Tendrías que derivar esta parte. Pero esta está compuesta por esta raíz. Ok. Entonces derivas esta raíz. Pero esta raíz está compuesta por esta fracción. Ok. Derivas la fracción. Pero esta fracción está compuesta por este logaritmo. ¿Verdad? Es como que está dentro del logaritmo. Dentro de la fracción. Y en la fracción hay una raíz. Y adentro de la raíz hay un... Ahí es decir, está nuestra variable. ¿Está complicadito hacerlo? Sí, está complicadito hacerlo. Pero lo hay que hacer. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? ¿O seguimos con nuestros ejercicios? ¿Con nuestro nivel? ¿Qué dicen? O bajamos de nivel a más sencillito. A ver. No hay que hacer, ¿no? Ok. Tienes eso. ¿Qué vas a hacer? Derivar. ¿La derivada de esto cuánto es? Aquí... Los que han estado en mis clases anteriormente saben que... Les doy una formulita, ¿no? De los cuadraditos. Si tú tienes logaritmo natural de un cuadradito y tú quieres derivar todo esto la derivada de eso va a ser igual a qué? Al cuadradito derivado sobre el cuadradito sin derivar. ¿Tienes logaritmo natural de qué? De un cuadradito. Un cuadradito que he dicho que puede ser cualquier función. Esta es una función. Si es una función compuesta de fracción y se dice... Ese es tu cuadradito. Ok. Ahí tienes tu cuadradito. ¿La fórmula qué nos dice? ¿Quieres derivar logaritmo de un cuadradito? Logaritmo de un cuadradito. ¿Qué haces? Derivas lo que está en el cuadradito. Ok. Aquí vamos a necesitar... Derivo lo que está en el cuadradito. ¿Lo puedo derivar directamente? Sí. Si eres capísimo, derivarlo directamente. Pero yo les aconsejo que ponganlo solo en paréntesis. Aquí tienes esto. Este es mi cuadradito, ¿no ve? Pero derivado. Mi cuadradito derivado. Y ahora, ¿qué voy a poner? Mi cuadradito sin derivar. ¿Verdad? Estoy haciendo con esa formulita, ¿no ve? Ací va derivado y abajo sin derivar. Ok. Tienes eso. ¿Qué vas a hacer ahora? Tienes que derivar esta parte. Ok. A ver aquí. Derivando esta parte, ¿qué vamos a tener? Aquí tienes lo que es una división, ¿no ve? U por B. ¿No ve? Tienes una fracción que está derivando. Sabes la fórmula, ¿no ve? La primera derivada por la segunda sin derivar. A ver, te lo puedo poner. Aquí te lo voy a poner. Tu fórmula es la primera derivada, la segunda sin derivar, menos. La primera sin derivar por la segunda sin derivar. Todo esto es respecto a 2. No, no, no. Respecto al de abajo. Va al cuadrado. Ah, es verdad. Esto no ve. Ok, ahí tienes tu fórmula de esto, ¿no ve? Vas a aplicar eso, si esto es tu U y esto es tu B. Lo haces directamente, puedes hacerlo. Puedes hacerlo paso por paso, puedes hacerlo. Voy a hacer paso por paso. La primera de arriba, la primera de arriba, derivado, derivado, multiplicado por el de abajo, sin derivar. El de abajo sin derivar. Menos el primero de arriba, la U sin derivar, multiplicado por el de abajo, derivado, ¿verdad? Ahí me pongo prima para acordarme. Fracción, ¿sobre qué? La parte de abajo elevada al cuadrado. La parte de abajo que es de ahí es de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y al cuadrado, todo esto, elevado al cuadrado. Ok. Esta parte que hemos dicho no tenemos que derivar, lo vamos a seguir copiando, ¿verdad? Va a ser 1. Más Y al cuadrado. Ahí tenemos esta parte, eso lo estamos copiando. Vamos a trabajar, sigue en esto, sí, tenemos derivadas, tenemos derivadas. Vamos a seguir trabajando ahí. Ok. La derivada de una constante, ¿cuánto es? La derivada de una constante es 0. Multiplicado por esto, vamos a tener eso. Menos 1 por esto, va a seguir siendo esto. Esto derivada, ¿cuánto va a ser? La derivada de una raíz. Otra formulita. Si tú tienes raíz, aquí es al cuadrado. Y aquí tienes un cuadradito. Y esto está a la 1. ¿Y quieres derivar? Va a ser igual a qué? Al cuadradito de derivado. ¿Sobre qué? Sobre 2 raíz de tu cuadradito. Todo es en raíz. La derivada de esto va a ser igual a esto. Lo mismo tienes aquí, ¿no ve? Todo esto, lo que tiene en la raíz, va a ser el cuadradito. Ok, ¿qué vas a tener? Aplicamos esto. El cuadradito de derivado. Ah, esto es mi cuadradito. Lo que está dentro de la raíz. Ese es mi cuadradito, pero derivado, me dice. No, es derivado. Ahí me anoto prima. Sobre 2 por la raíz del cuadradito. Sin derivar, sin nada. Solo lo copio tal cual. ¿Esto sobre qué está? Esto está sobre esto, ¿verdad? Esta raíz x al cuadrado más y al cuadrado. Esto y esto se puede simplificar, ¿no ve? Luego lo vamos a hacer. Aquí tenemos nuestras raíz. Ahora copiamos esta parte. Hicimos la raíz. x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto es nuestra derivada respecto a x. ¿Seguimos haciendo? Seguimos haciendo. ¿Qué nos falta? Nos falta derivar esta parte, ¿no ve? Ok. ¿Qué vamos a tener? Primero trabajamos aquí. ¿Qué vamos a tener aquí? Cero por todo esto. Vamos a tener cero. Menos. Menos qué. Hacemos una frase ahí. Diría una fracción. Derivamos esta parte, ¿no ve? ¿Qué debemos acordarnos de aquí? ¿Sobre qué estamos derivando respecto a x? Ah, esto sobre esto voy a derivar. Lo que no sea eso va a ser una constante. Ok. Derivo x al cuadrado va a ser igual a qué? 2x. Más derivada de una constante. ¿Cuánto va a ser? Cero. Esta parte no tengo que derivar a, entonces lo tengo que copiar tal cual. ¿Qué voy a tener aquí? Esta raíz, ¿no ve? Esta raíz. Aquí ahora lo simplifico, ¿no ve? Que me he olvidado más antes. Y al cuadrado. Copiamos esto. Y lo que teníamos aquí. Y aquí tenemos nuestra derivada de nuestra función respecto a x. Ahí tenemos. Hasta ahí, ¿se está entendiendo? ¿Me están siguiendo? Sí, estamos haciendo derivadas parciales. Es bien larguito, ¿no? Como les digo. No es larguito. ¿No ve? Porque aquí antes hemos trabajado como derivadas normales, ¿verdad? Aquí hemos trabajado como derivadas normales. ¿Por qué? Porque como les he dicho, ¿no ve? Aquí tenemos nuestra... Esto es lo que tenemos que hacer, nuestra derivada parcial, ¿no ve? Solo tenemos que trabajar en esta o en esta. Pero esta está compuesta por esta fracción. No, la raíz está en la fracción. La fracción está en el logaritmo, ¿verdad? Por eso primero lo hemos trabajado como derivadas normales, ¿verdad? Y es aquí donde recién... Donde esto ya no está compuesto por ni la raíz, ni la fracción. Ya está solita, ¿no ve? Y tenemos que derivar. Ah, entonces toda esta parte, esta única parte, le hacemos derivadas parciales. ¿Respecto a qué? Respecto a X y esta que no es, le hemos dejado cero, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Seguimos. Aquí nos hemos quedado. ¿Qué tenemos aquí? Cero menos todo esto se va a quedar, ¿verdad? Esto más cero vamos a tener simplemente esto, ¿verdad? ¿Lo puedo usar? Sí, lo puedo usar. ¿Para qué lo estoy usando? Porque este 2 se puede simplificar con este 2, ¿verdad? ¿Qué te va a quedar aquí arriba? Te va a quedar X sobre raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Todo esto sobre qué? Sobre esta parte, ¿verdad? Más YX. Ahora, ¿sobre qué? Sobre esto, ¿verdad? Y esto tenemos, nuestra derivada de nuestra función. Respecto a X. Ok. ¿Qué debemos hacer? Nuestra fracción principal, eso. Esta es nuestra fracción principal, ¿no ve? Luego nuestra segunda fracción, por así decirlo, es esta. Ok, ¿qué podemos hacer en nuestra segunda fracción? Podemos hacer extremos con extremos. En esta parte, ¿qué podemos hacer? Extremos con extremos. En esta parte, sobreentendemos que está sobre 1, ¿verdad? Extremos con extremos. Medios con medios. Realizamos esta parte. Lo realizamos. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Qué vamos a tener aquí? X por 1. Vamos a seguir teniendo X. Esta raíz por esta función vamos a tener. La multiplicación de nuestra raíz. Multiplicado por esta parte, ¿no ve? Ahí tienes. Aquí hacemos esta nube, nuestra fracción principal. Y ahora copiamos esta parte. De ahí, X al cuadrado más Y al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra función. ¿Qué más podemos hacer aquí? De nuevo, me voy a aplicar extremos con extremos. Este con este. Y medios con medios. ¿Qué voy a tener aquí? Esto por esto voy a tener. X. Multiplicado por las raíz. X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Todo eso sobre qué? Todo esto multiplicado por 1 va a seguir siendo eso. X al cuadrado más Y al cuadrado. Multiplicado por X al cuadrado más Y al cuadrado. Esta es nuestra derivada parcial de este total Y. Igual a esto. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos simplificarlo. ¿Ve? Como se está multiplicando. Podemos simplificarlo. Este y este. ¿Qué nos va a quedar aquí? Nuestra derivada parcial de nuestra función respecto a X. Ya lo estoy cambiando, ¿verdad? Respecto a X. Aquí voy a tener X sobre esta parte que nos ha quedado. Y hemos terminado de derivar nuestra derivada parcial respecto a Y. ¿Me han seguido? ¿Todo está bien? ¿Alguna pregunta? He encontrado una falla. He encontrado una falla. ¿Pueden ver la falla donde me he equivocado? Aquí, ¿no? Cuando hemos simplificado, aquí había un signo menos. Aquí ya no he copiado el signo menos, ¿verdad? Ese menos, ¿dónde debería estar? Aquí lo podría mantener, ¿no? ¿Ve? El menos que está al medio, lo puedes subir o lo puedes bajar, ¿no? ¿Ve? La propiedad que te dice que si tienes menos Y es A sobre B. Eso va a seguir siendo aquí. Eso puede ser menos A sobre B. O también puede ser A sobre menos B. El menos que está al medio lo puedes subir, ¿cómo bajar? En este caso lo voy a subir, a ver. Si lo subo arriba voy a tener menos X. Aquí va a seguir siendo menos X. Este menos X se ha multiplicado por esto. Este menos X se ha multiplicado por esto. Se ha multiplicado y me queda menos X. Ahí está. Ese menos me olvidé. ¿Está entendido? Preguntas, dudas. Desde aquí, ¿no? Sí, puedes hacerlo. Te puedes saltar desde aquí y deriva de respecto a esto. Porque si lo haces desde el principio, también lo puedes hacer. Pero te vas a dar cuenta que vas a repetir lo mismo y lo mismo. ¿Quieres ganar tiempo? Por ejemplo, en los exámenes, más que todo, ¿no? Ya en sus presentaciones de práctica, si quieren, háganlo paso por paso. Pero ya en su examen, traten de ganar tiempo y saltarse ciertas cosas que se pueden, ¿no? Porque, no sé, no sé ustedes, pero el examen dura cortito para los ejercicios que les da. Yo creo que no les da tiempo. Y eso es, hay cosas que se pueden saltar y háganlo. Y ya, por eso les digo, practiquen, practiquen. Con la práctica, más pasos se van a saltar y más rápidas lo van a hacer. Hay veces en el examen, no es que ustedes no sepan, es que no hay tiempo. Ustedes lo pueden hacer. Solo que a veces no les da el suficiente tiempo. Si les darían el suficiente tiempo, seguramente ustedes no tendrían mejores notas, supongo. Y es eso. A ver, seguimos haciendo, tenemos... ¿No saltamos? ¿Podemos hacer desde principios? Sí, pero vamos a seguir los mismos pasos. Ustedes, si quieren, háganlo ustedes. Desde aquí vamos, ¿no ve? Pero se ha entendido, ¿no ve? Hasta allí lo que hemos hecho. A ver, seguimos. ¿Qué nos dice aquí? Tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Derivar respecto a qué? Nuestra función. Nuestra derivada de nuestra función. Respecto a y. Aquí, esto va a ser cero, ¿verdad? Ya nos va a quedar aquí. A ver, lo voy a copiar aquí. Y al cuadrado, aquí es prima. Raíz. Sobre. Y aquí recién es nuestra fracción principal. Ahí tenemos, ¿no ve? Esto es zeta. Ok. Ahí tenemos lo ve. Esto es x al cuadrado, y al cuadrado. x al cuadrado, más y al cuadrado. ¿Qué hemos dicho? Aquí tenemos, decía, nuestra derivada, ¿no ve? Vamos a derivar, sí. Pero, ¿sobre qué vamos a derivar ahora? Es respecto a y, ¿verdad? Ok. Esta va a ser nuestra variable. Esta va a ser una constante. Derivamos. Derivamos. Vamos a tener aquí el menos que se va a mantener. La derivada de una constante va a ser cero, ¿verdad? Esto se va a simplificar, va a ser cero. Derivamos esto, vamos a tener 2y, ¿verdad? Sobre, sobre esta parte, 2 raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Sobre, ¿sobre qué? x al cuadrado más y al cuadrado. De eso, ¿sobre qué? Daíz, y aquí tenemos otra fracción, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra derivada parcial de nuestra función respecto a y. ¿Qué hacemos aquí? Simplificamos. A ver. Si se dan cuenta, como que estamos siguiendo los mismos pasos, ¿verdad? Simplificamos. ¿Qué podemos aquí? Extremos. Aquí se sobreentiende que tenemos un 1, ¿verdad? Y abajo. Derivada. A ver, derivada. ¿Qué vamos a tener aquí? Menos. Menos y. Sobre esto por esto. Vamos a ver nuestra raíz. Cuadrado más y al cuadrado. Multiplicado por este, ¿no? Medios con medios. Aquí recién tenemos nuestra fracción principal. Copiamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que cerrado. Extremos con extremos. Medios con medios. Lo puedes eliminar. Sí, lo puedes hacer. Si lo haces directamente. No hay problema. Ahorita lo estoy haciendo un poco pasos por pasos, ¿verdad? Ya si tú ya te das cuenta de cuáles puedes eliminar y cuáles no. Lo puedes hacer directamente. Para abusar nueve pasos y abusar tiempo. Lo puedes hacer. Al final, el mismo resultado. Tiene que quedar. Sí, el mismo resultado. Ahí tienes, ¿no ve? Esto y esto, ¿no ve? Más antes de esto y esto lo puedes hacer. Simplificar, ¿no ve? ¿Qué vamos a tener aquí? Derivada de nuestra función respecto a y. Menos y. X cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra derivada parcial respecto a y. Ok. Prácticamente se han seguido los mismos pasos, ¿verdad? Tenemos respecto a y. Y aquí tenemos directo respecto a x y respecto a y. ¿Qué nos falta hacer ahora? Su segunda derivada, ¿verdad? Su segunda derivada. Tenemos que encontrar la derivada. De z respecto a. D ya son las segundas. Respecto a esto no ve. Todo esto. Derivando eso, ¿qué vas a tener? Tienes u. Tienes b, ¿no ve? Tienes que derivar con la fórmula, ¿no ve? Porque tienes una fracción. ¿Verdad? Segunda sin derivada menos la primera sin derivada respecto a la segunda sin derivada. Todo eso. ¿Sobre qué? Sobre la segunda sin derivada menos la derivada menos la segunda sin derivada menos la segunda sin derivada. O la segunda. O la segunda sin derivada. ¿Verdad? ¿Verdad? Sobre. Ok. La parte de abajo elevado al cuadrado, ¿verdad? La parte de abajo. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Derivar, ¿no ve? Aquí lo puse al cuadrado. Aquí es derivadito, ¿verdad? Derivamos. La derivada de esto, ¿cuánto es? La derivada de menos x va a ser igual a menos 1. Copiamos esta, que no tenemos que derivar. Más x al cuadrado. Más y al cuadrado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Menos por menos vamos a tener más x. La derivada de esto, ¿sobre qué estamos derivando? Respecto a x, ¿no ve? Aquí me he olvidado, ¿no ve? Las x se van a derivar y aquí la x se va a derivar. La derivada de esto vamos a tener igual a que 2x. Tenemos 2x. La derivada de esto, como es una constante, ¿no ve? Estamos derivando respecto a x. Y lo que no sea x va a ser una constante. La derivada de una constante, esto nos va a dar igual a qué? A 0, ¿verdad? No lo copiamos. Lo dejamos ahí. Copiamos la parte de abajo. x al cuadrado más y al cuadrado. Derivada de nuestra función, nuestra segunda derivada respecto a x. Sí, es verdad, ¿no? Aquí me estoy olvidando. Gracias. ¿Qué hacemos aquí? Distribuimos, ¿no ve? Este signo que le afecte a este primer término y a este segundo término. Va a ser menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí va a ser más. Va a ser 2x por x, x al cuadrado. Aquí vamos a ver x al cuadrado más y al cuadrado. Todo este elevado al cuadrado. Términos semejantes no existen. Sí, no ve. Aquí copiamos. Este. Este con este, ¿verdad? Se van a simplificar. Menos x al cuadrado más 2x al cuadrado. Te va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿De qué? x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Y ahí es donde tienes tu segunda derivada. Segunda derivada parcial respecto a x. Y de nuevo respecto a x. Ok, ahí tiene. que nos sigue del otro lado, ¿verdad? Lo hemos terminado aquí. Tenemos que encontrar nuestra segunda derivada parcial. ¿Cómo? No. Porque ahorita estamos hallando estas, ¿no ve? Las normales, por así decir. Artita, lo que estamos hallando. Ah, sí, sí. Las cruzadas son donde te salen igualitas. Artita hemos hecho respecto a x. Y de nuevo respecto a x. Como que lo mismo, ¿no ve? Es el mismo camino. Ahora estamos haciendo respecto a y. Y de nuevo respecto a y. No es una cruzada. Nos va, nos tiene que salir distinto. En las cruzadas sí te sale idéntico. Lo mismo aquí haces. Esto primero va a ser la u. Y esto va a ser la b. Tú te pones aquí primas. Para que te acuerdes cuáles vas a derivar. Ya. Si tú ya has practicado. Lo puedes hacer directo. Lo puedes hacer directo, ¿verdad? Y menos y. La segunda. Derivando. ¿Sobre qué? La parte de abajo, ¿no ve? Todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer aquí? La derivada respecto de nuestra función. Respecto a y y respecto a y. Derivamos esto. Nos va a quedar menos uno. Esta parte vamos a copiar. Menos. Menos por menos. Vas a tener más y. ¿Sobre qué estamos derivando? Respecto a y. Y va a ser nuestra variable. Lo que no sea y va a ser una constante, ¿verdad? Esto va a ser una constante. Como es una constante. Esto nos va a dar igual a cero. ¿Verdad? No lo anotamos. Simplemente derivamos esta parte. Vamos a tener 2y. ¿Qué tenemos aquí? La parte de abajo. Lo copiamos. Tal cual. ¿Qué vamos a tener en nuestra solución? Esto se va a distribuir. x cuadrado menos y cuadrado. Aquí vamos a tener 2y por y, y cuadrado. Aquí vamos a copiarlo tal cual. Lo mismo que es el rato nueveces, parecido. Parecido que es el rato. Términos semejantes existen. Sí, ¿verdad? Tienes y al cuadrado y aquí tienes y al cuadrado. Sumas restas lo que son sus coeficientes. Vamos a tener menos x al cuadrado. Aquí te va a quedar más y al cuadrado. ¿Sobre qué? x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Y es ahí donde encuentras tu solución. Y eso es nuestra derivada parcial respecto a y, igualmente respecto a y, ¿verdad? Tenemos esos dos. Y ahí tienes, ¿no ve? ¿Qué nos faltarían? Las derivadas cruzadas. Eso se los dejo. De tarea. ¿Se dan cuenta? Es bien largo, ¿no ve? Este ejercicio. Más o menos así yo creo que van a seguir. El primerito hemos visto. Un poco sencillos, ¿no ve? Tenemos eso y tenemos esto. Nos faltan las derivadas cruzadas. Ya va a ser tiempo. ¿Qué más les voy a enseñar? A ver. En la práctica, en la práctica tú tienes, ¿no ve? No sé si les ha dado esto en su práctica. Te dice de que... De que tienes que demostrar. Si no me equivoco. Te da la función z igual a logaritmo. Prácticamente es nuestro mismo ejercicio. ¿Qué estamos haciendo? Aquí tienes x al cuadrado más y al cuadrado. Tienes este ejercicio. Te dice demostrar... ¿Qué vas a demostrar? Que la segunda derivada de nuestra función respecto a x. Más nuestra segunda derivada de nuestra función respecto a y. es igual a cero. No sé si tienen eso en sus prácticas de tarea. Mejor bien avisar. Tienen esto. Tienen esto. Está bien. ¿Un ejercicio les puede dar de este modo? Sí, les puede dar. En su examen. Les va a dar una función y les va a decir demostrar. ¿Y qué tienen que hacer? Pues, reemplazar, ¿no ve? Tú ya tienes esto. Hemos encontrado eso, ¿no ve? ¿Dónde está eso? Eso es esto, ¿no? Está aquí. Eso es más lo que tienes aquí. ¿No ve? ¿Podemos demostrar eso? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar. Esta parte donde está, es esa, ¿verdad? Tienes. X al cuadrado menos Y al cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado. Más. La derivada parcial de la función respecto a Y y respecto a Y. Y está aquí, ¿no ve? Es menos X. Y al cuadrado más Y al cuadrado. Sobre. Y al cuadrado más Y al cuadrado. Todo eso le va a dar al cuadrado, ¿verdad? Ok. Igualado a 0. Demostramos lo que tú tienes que hacer, que este lado del miembro se iguala a este otro lado. ¿Son idénticos? No, no ve. Este. Este es diferente a esto, pero se asemejan. Sí, ¿verdad? Aquí no ve. Esto tendría que ser positivo y esto tendría que ser negativo para que sean iguales. ¿Qué podemos hacer aquí? Esta parte lo copian tal cual. Menos Y al cuadrado. ¿Qué puedes hacer aquí? Puedes sacar factor común al signo, ¿verdad? Saco factor común al signo. Aquí tengo más. Saco factor común al signo. Esto me va a quedar X al cuadrado menos Y al cuadrado. Si tú le haces afectar el signo a todo este paréntesis, se tiene que dar el mismo resultado, ¿verdad? Es lo que vas a hacer. Y aquí vas a copiar tal cual. La parte de abajo, ¿no ve? Y al cuadrado. Aquí. A elevado al cuadrado igual a cero. Este signo que está aquí arriba. ¿Qué les he dicho hace rato? Que tú lo puedes mover, ¿no ve? Si tienes tu signo que está ahí al medio, tú lo puedes mover arriba. O lo puedes mover abajo. Sí, solo sí. Se está multiplicando. O en este caso se está dividiendo. ¿Lo puedes mover? Sí. Este signo que está aquí, ¿lo puedo mover aquí? Sí, aquí lo puedo mover. Puedo hacer que afecte aquí. Moviéndolo voy a tener eso. Y ahora, como son choque de signos, los multiplico, ¿verdad? ¿Qué voy a tener aquí? Y al cuadrado menos. Dere X al cuadrado menos Y al cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado. Aquí voy a tener más por menos. Voy a tener menos. Y al cuadrado menos Y al cuadrado. Y al cuadrado más Y al cuadrado. Elevado al cuadrado igual a cero. Esto es idéntico a esto. Y se está enrestando a esto menos esto. Que te va a quedar cero. Aquí cero. En tal modo, esto queda demostrado. Y ahí está. ¿Te puede plantear el licenciado? Sí, te puede plantear esto. Y demostrar esto y esto. Pero antes, de hecho, no hemos sacado todo esto. Vamos a ver si es especial. Respecto a una variable. De nuevo, respecto a esa variable. Respecto a la otra variable. Respecto a la otra variable. Y eso es. Aquí que nos faltaría la derivada cruzada, ¿no ve? Eso háganlo ustedes. Saben que, ¿no ve? Se pueden dar cuenta que si está bien. Es porque les ha salido idénticos. Iguales, ¿no ve? Ahora, si estos ejercicios les ha dado el licenciado. Comprueben, ¿no ve? Porque el licenciado, en su libro. Que tiene. Este ejercicio es de su libro. A ver. De la práctica de su unidad. En los humanos. Este ejercicio está en los humanos. Número cuatro. Número cinco. Número cinco. Ejercicio tres. Esto es. Y luego hay otro apartadito de ejercicios. Que es romano seis. Pero ejercicio tres también. Pero dice demostrar. Prácticamente es lo mismo. En aquí solo tienes que ir. Pues derivadas parciales. Aquí tienes que demostrar. Pero tu proceso va a ser compartido, ¿no ve? Para los dos. Preguntas, dudas. Por si acaso. En las partes de demostrar. Les va a dar así. Y siempre tienen que hacer artificios matemáticos. Para que. Para que llegues, ¿no ve? A lo que es. A lo que te dices de mostrar. Tienes que, no sé. En este caso hemos sacado, ¿no ve? Factor común al. Al signo. ¿Qué podrías hacer? Aquí, como son fracciones. Podrías también multiplicar. ¿No ve? Estos son idénticos. Sumar esto. Es otro. Es otro camino para llegar. ¿Que se va a llegar a lo mismo? Sí. Se va a llegar a lo mismo. Preguntas, dudas. Por lo tanto. Por lo tanto. Por lo tanto. O simplemente lo puedes poner. Queda demostrado. Hay veces puede que no quede. Posiblemente sí. Pero la cuestión es no ve. Trabajar aquí no ve. Directamente no te va a demostrar. Si no. Sí o sí vas a tener que trabajar. Multiplicar. Sumar. Estar. Hacer las fracciones. Y eso es. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? De toda la clase de hoy. Una pregunta. Si cada miércoles a las 11 y cuarto. Vamos a pasar. Sí. Eso sí. Tempo seguro. Cada miércoles a las 11 y cuarto. Y ahora podemos hacer clases. Si ustedes gustan. Así. Extras. Si ustedes gustan. No ve. A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? 19. Sí. Podemos hacer. Ya depende. No ve. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos clases extras? Podría ser lunes. Lunes. Sí. Eso es lo que haremos todo hoy día, ¿no? Sí. Esos. Los que gustan pueden salir. Se ya acaban las clases. Hay 45. No ve. Alguien tal vez tienen clases. No sé. Ese sería la clase. Y por eso les decía ya para poder salir. Sí. 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 Yo acabo las clases. Eso sería todo por hoy, chicos. A ver si. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos clases extras? ¿O les queda bien solo el lunes? Yo creo que, no sé. Para mí es demasiado poco. No ve. Ahorita ni hemos acabado el ejercicio. Y nos hemos ido casi toda la clase. Más que todo lo que yo quiero profundizar con ustedes son integrales. Quiero que aprendan bien integrales. Porque su examen va a constar de dos preguntas integrales. Con tal que aseguren eso ya. Y si a alguno le está yendo mal y va a dar instancia, igual integrales les sirve de mucho. Porque en instancia hay un ejercicio de integrales. Que siempre pone el licenciado. Son integrales por fracciones parciales. Siempre en cada mesa, instancia pone. Y en el examen final. Y es eso, chicos. ¿Qué dicen? ¿Para este lunes va a haber clase? En la tarde sería bien. Tipo 6.45. ¿Está bien? ¿Pueden? Todos. A las 4.4.4. No, no podría. A las 4. A partir. A las 6. A partir de las 6 podría. No sé. Sí, por mí estaría bien. Ya. Entonces, les voy a confirmar ya. Un día antes siempre les voy a confirmar. Si va a haber así clases escritas. Porque para que les ayude. ¿No? De algún modo. ¿Por qué una clase no es suficiente? No acabamos ciertos ejercicios. A veces lo hago también a lo rápido. Para poder encajar en una clase. Lo que tengo que hacer. Y eso. ¿Está bien? Entonces, chicos. Espero que les haya servido la clase de hoy día. Nos vemos el lunes. Ya los que no pueden. Los días miércoles. 100% seguro que vamos a tener clases. Si vamos a tener clases extras. Nos vemos el lunes. O tal vez un sábado o un domingo. Y eso les hablo por WhatsApp. ¿Está bien? Me despido. Que tengan una buena tarde, chicos, chicos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.